Buen día, bienvenidos a su primer laboratorio, Introducción al Laboratorio de Química, Manejo de Material de Laboratorio de Fundamentos de Química Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El objetivo de esta práctica es que el estudiante se familiarice con el material de uso común en el laboratorio. A medida que vaya transcurriendo el laboratorio, usted puede ir completando las tablas que aparecen en la práctica número uno de su manual de laboratorio. En el laboratorio de química se usa equipo y material de diferente tipo con los cuales se realizan experimentos o demostraciones que apoyarán los conocimientos teóricos de esta clase. Además, a lo largo de este período tendrán la oportunidad de realizar prácticas de laboratorio y actividades virtuales como esta y presenciales. Algunas operaciones básicas le servirán en el futuro para realizar una investigación de campo, determinando la calidad de agua de su comunidad. Estas actividades se pueden realizar periódicamente y convertirse en monitoreos para realizar investigaciones. El material se puede clasificar según el material del cual están elaborados o por el uso que se les dé. A continuación, lo invitamos a ir desarrollando la actividad de la sección 4, Desarrollo Experimental, que se encuentra en las páginas 12 y 13 del manual del laboratorio, para lo cual se mostrará los diferentes equipos y materiales disponibles en el laboratorio con sus nombres y sus usos específicos. Se debe estudiar las figuras que se adjuntan referentes a materiales de laboratorio, colocar el número de dibujo correspondiente al nombre y completar la función de cada uno de los que aparecen en la lista. Aquí veamos el ejemplo del aro de hierro, a quien corresponde la imagen número 11 y cuya función se detallará a continuación, donde se muestran los materiales básicos con sus respectivos nombres y su función. Dentro del material de vidrio están los que se utilizan para medir volúmenes de líquido con precisión y los usados para medir volúmenes de líquidos aproximados. Para medir volúmenes de líquido con precisión hay dos tipos, los que miden el volumen de líquido que contienen, los que miden el volumen de líquido que vierten o entregan, pipetas y buretas. Para medir volúmenes aproximados también hay dos tipos, los que miden el volumen de líquido que contienen, que son los vasos de precipitación o víqueres, y los matraces de arroz media. Los que miden el volumen de líquido que vierten o entregan se llaman probetas. Matraza forado o volumétrico. Es un recipiente de fondo plano que tiene un cuello largo y delgado con una marca que indica el volumen de líquido que contiene a una temperatura definida. Se usan para preparar disoluciones a un volumen definido con una concentración conocida. Bureta. Es un tubo largo graduado con un diámetro interno uniforme y una llave de salida. Se usa para dispensar un volumen conocido y exacto, por lo que tiene divisiones cada 0.1 mililitro. Se usan para hacer titulaciones o valoraciones volumétricas. Pipeta. Se emplean para medir de forma precisa volúmenes pequeños y definidos de disoluciones que entregan. Pueden ser de dos tipos, pipeta volumétrica y pipeta graduada. La pipeta volumétrica o aforada se les llama también pipeta de transferencia. Se usa para medir un volumen definido de líquido. Tiene una marca en la parte superior para indicar el volumen que contiene. Se debe alcanzar ese volumen para luego transferirlo al recipiente deseado. En este caso, para el uso de la pipeta utilizaremos una perilla manual, instrumento que facilita la rápida succión e inyección de líquidos. Colocamos la perilla a la pipeta graduada, que es un tubo delgado con muchas marcas de subdivisión. Se usa para medir cantidades variables de líquidos. Una vez lista, se comienza a succionar el líquido hasta la medida deseada, para luego ser transferido a otro recipiente. Matraz Erlenmeyer. Útil en la titulación, calentamiento de líquidos, colector en síntesis, tratamiento de secado y para efectuar diluciones. Matraz de fondo redondo. Se utiliza para efectuar reacciones, calentamientos y otras operaciones. Matraz Kitazato. Es un Erlenmeyer con un tubo de desprendimiento lateral. Se usa para realizar ensayos de destilación, recolección de gases, filtraciones al vacío, etc. Vasos de precipitación o bíquer. Útil en titulaciones, calentamiento de líquidos, colector en síntesis, tratamiento de secado, para efectuar diluciones, etc. Agitador de vidrio. Útil para remover o agitar y también para transferir líquidos de un recipiente a otro. Tubo de ensayo. Se utiliza para prueba de reacciones, disoluciones, calentamientos, es decir, ensayos más corrientes con pequeñas cantidades. Soporta sin romperse cambios bruscos de temperatura. Proeta. Las hay en diferentes tamaños y sirven para medir el volumen de líquido que contiene. Vidrio de reloj. Se utiliza en química para evaporar líquidos, pesar productos sólidos o como cubierta de vasos de precipitados. Embudo búchner. Es un tipo especial de embudo utilizado para la filtración al vacío o filtración a presión asistida. Embudo cónico. Se utiliza en el proceso de filtración y lavado. También se utiliza para precipitaciones. Embudo de extracción o separación. Se usa para la separación de dos líquidos invisibles o insolubles que no se disuelven uno en el otro. Por ejemplo, el agua y el aceite. Pipeta pasteur. Es similar a un gotero. Sirve para hacer transferencia de pequeñas cantidades de líquidos. Tubo en U. Se utiliza como depósito a través del cual se transmite presión. Desecador. Se utiliza para eliminar la humedad o proteger de la humedad. Material de porcelana. Cápsula de porcelana. Cápsula de porcelana. Se utiliza en operaciones de desecación, evaporación y calcinación. Crisol con tapadera. Se utiliza para desecación, evaporación y calcinación, pero en forma aislada. La tapadera es útil en el desprendimiento de gases irritantes. Mortero y pistilo. Mortero y pistilo. Se usa para machacar o triturar sustancias sólidas o para macerar material vegetal en proceso de extracción. Otros materiales. Piseta o frasco lavador. Es un frasco cilíndrico de plástico o vidrio con pico largo. Se utiliza para contener algún tipo de solvente, generalmente agua destilada, facilitando la limpieza de algún material. Gotero. Se utiliza para el trasvase de líquidos por gotas. Soporte vertical. Se utiliza para realizar montajes sujetando diferentes clases de equipo. Anillo o aro metálico. Se adapta al soporte vertical y sirve para sostener el triángulo, tela metálica y recipientes que van a calentarse a fuego directo. Tela metálica o sedazo con asbesto. Se usa para sostener recipientes para calentamiento. Triángulo. Instrumento de laboratorio utilizado para sostener visoles en proceso de calentamiento de sustancias. Pinza para tubos de ensayo. Se usa para sujetar tubos de ensayo. Pinza de madera. Pinza de madera. Se usa para sujetar equipo ligero. Espátula. Se utiliza para el trasvase de pequeñas cantidades de sustancias sólidas, generalmente en polvo. Gradía. Se utiliza para colocar tubos de ensayo. Mechero Bunsen. Es un medio de calefacción para obtener las temperaturas adecuadas de muchas de las operaciones que se usan en el laboratorio. Las partes del mechero son Tubo cilíndrico en donde se mezcla el gas con el aire, los cuales se hacen arder en la parte superior. Agujeros. Situados cerca de la base para el control de entrada del aire, según la apertura que se le indique. Tubo lateral unido a un tubo de goma conectado con un grifo de gas. Regulador de la entrada del gas del mechero. Balanza granataria. Útil en el proceso cuantitativo. Nos ofrece pesadas con precisión hasta 0,01 gramos. Consta de un platillo y su soporte bajo el platillo. Un tornillo regulador y tres brazos. Termómetro. Se utiliza para medir temperatura o grado de calor. Escobía. Instrumento para aseo de material de laboratorio. Nuez. Material de metal que posee dos agujeros con dos tornillos opuestos. Útil para sujetar otros materiales como ser aros, agarraderas, pinzas, etcétera. Pinza de ureta. Se utiliza para sujetar la ureta al soporte vertical. Pinza de mor. Se utiliza para obstruir el paso de un líquido o gas a través del tubo látex. Pinza de crisol. Se utiliza para sujetar el crisol. Pinza de Hoffman. Se utiliza para presionar la tubería látex y así controlar el flujo de un líquido. Trípode. Utensilio de hierro que tiene tres patas y se utiliza para sostener materiales que van a ser sometidos a procesos de calentamiento. La lectura del volumen en material de contenido exacto se hace por el borde inferior del menisco. El menisco es la curva que se forma en la superficie del líquido por la adhesión del agua a las paredes del recipiente contenedor. Se debe tener en cuenta que el ojo debe ponerse a nivel del menisco de la siguiente manera. Podemos observar la formación del menisco en materiales como el matraz aforado, la pipeta, la probeta y las buretras entre otros. Transferencia de productos sólidos. Se pueden transferir pequeñas cantidades de un producto sólido de un recipiente a otro utilizando una espátula rigurosamente limpia y seca. Se debe iniciar aproximando ambos recipientes encima de una hoja de papel blanco para evitar el derramamiento del producto. Colocar el tapón del frasco en la hoja de papel y no directamente sobre la mesa, evitando así la contaminación de los reactivos. Si se necesita una mayor cantidad de sólido, asegurarse que el producto no esté apelotonado. Si esto ocurre, rompa los bloques introduciendo una espátula limpia. Transferencia de productos líquidos. Para verter el producto, incline el frasco oscilando la muñeca simultáneamente. Al terminar la adición, asegúrese que el líquido no sea derramado por la pared de la botella, el vaso receptor o por la mesa. Para transferir productos líquidos con ayuda de un gotero, debe hacerse de forma correcta, manteniendo el gotero en posición vertical. No se debe inclinar el gotero en ángulo de 45 grados o más. Tampoco se debe girar hacia arriba. Pesada de muestras. Se dispone de diversos tipos de balanza, entre ellas la balanza granataria y la balanza analítica. Estas se diferencian en la precisión y capacidad de la pesada. En este caso, utilizaremos una balanza granataria. Nunca colocar los productos directamente sobre un plato de la balanza. Utilizar un pesa sustancias, un vidrio de reloj o un vaso de precipitado si se trata de líquidos. Confirmar que la balanza está ajustada a cero antes y después de realizar las pesadas. Si no es así, consulte con el profesor. Depositar las muestras con cuidado sobre el plato con la balanza en reposo. Junto a cada tipo de balanza, existen normas específicas sobre cómo realizar las pesadas. Al finalizar la pesada, limpiar inmediatamente cualquier sustancia que se derrame sobre la balanza. Limpiar todos los residuos alrededor de la balanza y tapar los frascos de reactivos. En conclusión, podemos decir lo siguiente. El laboratorio de química es un lugar que está equipado con instrumentos de medida o equipos necesarios para llevar a cabo experimentos, investigaciones, prácticas y trabajos de carácter técnico-científico. El adecuado uso y selección de materiales de equipo al momento de realizar una práctica nos garantiza el éxito de la misma. Una vez completada la práctica en el cuaderno de laboratorio, recuerde escanearla y enviarla a su profesor en la fecha indicada. ¡Gracias!